Mirad este bolso como lo estoy haciendo, todo con restos de hilos que tenía, son todo hilo de algodón, dos hebras, dos hebras, es del número 5 cada hebra, echo la base, todo cosido en redondo, todo en punto bajo, hacemos la base y seguimos subiendo todo en redondo, punto bajo y lo que estoy haciendo para que quede así, veis como queda, así semi rígido, pues le estoy poniendo entre medias este cordón, que es como plástico, no lo sé porque en la bobina pone que es de rafia, veis como es, es este, pone bobina de rafia color negro, entonces todo en punto bajo y metiendo el cordón entre medias y queda muy bien porque mirad, queda todo semi rígido y le hace una forma genial, y nada, simplemente así, punto bajo y luego ir cambiando de color con todos los colores que tengamos y metiendo este cordón por dentro. Gracias. 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 Gracias.